¡Tanán! ¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Puerto Pesca TV y hoy tenemos un programa apuro, apuro. No sabés, ¿no? ¿No sabés qué pescaditos fuimos a pescar esta vez? Bueno, te voy a tirar unas opciones a ver si adivinás qué pescado fuimos a pescar en este programa. No tiene dientes, entonces no necesitas un líder de acero para pescarlo. Te morí de frío la mayoría de las veces que lo tenés que ir a pescar. A veces la boya está tan lejos que no las ve ni gima las ve. ¿Qué más puede ser? A ver, parece una virome, parece una virome así, una porquería. No sentí nada cuando lo traes. Bueno, no sé, a Coco tampoco le gusta. A Coco y yo estamos en contra de esta especie nefasta. Pero bueno, nada, fuimos a Guazú a pescar. ¡Tanán! Pejerrelle de vuelta. Pero bueno, nada, hay mucha gente que le gusta el pejerrelle. Esto lo digo en broma, es el pescado número uno en la Argentina. ¿Por qué rico? ¿Por qué rico? Lo dije mil veces. Luego tiene bueno el pejerrelle que es rico, así que vamos a las imágenes. Así empieza el programa. ¡Acucho, boom! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están amigos? Muy buena jornada de pesca. Y estamos aquí en el vehículo rumbo al Guazú. Ya pasamos el puente de Zarate, el primer puente ferrovial Zarate Brazo Largo. Y vamos en camino hacia el Club Guazú. Nos vamos a ir a pescar con el guía Gabriel Cañito, un amigo. Y con Marcelo vamos a salir en búsqueda de pejerrelles. El plan A, pejerrelle. Plan B, variada. Así que vamos a ver qué nos depara la salida. Hay una mañana fresca. Generalmente entre los puentes suele haber niebla. Hay niebla por momentos, pero está bastante aceptable. Hoy hay un pronóstico entre los 16 a los 18 grados. Esperemos pasarla bien y esperemos que tenga muy lindas imágenes. Aquí arranca una nueva aventura en Puerto Pesca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en Huazú, Gabriel tiene la embarcación en la guardería que en estos momentos se llama Yad Club del Norte, no me acuerdo bien el nombre de la entrada porque ha cambiado, yo la conocí siempre como el Club de la Isla, recuerdo las primeras notas de Puerto Pesca, creo que la primera nota oficial de Puerto Pesca la hicimos aquí en el Club de la Isla, cuando se llamaba Club de la Isla, con el guía Luis Olida, así que realmente me trae muchos recuerdos este lugar, está bastante cambiado, nada que ver cuando arrancamos, pero es un lugar muy pero muy interesante, muy interesante, han hecho muchas construcciones, muchas casas, así que estoy muy contento de volver y de salir de acá, así que bueno, muchos vagartos, muchos bártulos, un montón de cosas trajimos, parece que nos fuéramos 20 días a pescar, así que vamos a subir a la embarcación con los amigos, les voy a presentar a Gaby y arranca la aventura. Gaby, ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué día no tocó? No hace tanto frío. No, no, por suerte no, porque este día estuvo bastante templado y hoy es el día más fresquito de todos, pero anunciaron 18 grados que para el Pejarrey es óptimo. Es óptimo, contanos un poquitito dónde vamos a estar. Bueno, hoy vamos a hacer todo lo que es, digamos, una caída en el río, empezando por lo que sería, quienes conocen el Guazú, la salida del Brasilero, y ahí vamos a ir remontando hasta llegar a los Juncales del Brávoro. Vamos a ir tanteando toda esa zona que dentro del poco pejarrey que está viendo Guazú, es donde se está dando el pique. Tenemos también plan B, ¿no? Plan B es la posibilidad de pescar con paternóstico, con una anita de fondo, lo que es la variedad del Guazú y, por qué no, algún pejarrey de fondo también. Está bien. Bueno, bueno, vamos, manos a la obra, vamos a la salida. O sea, ya vamos. Dale. Vamos. 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 Bueno, José, vinimos al pejerrey, José. Exactamente. Y preparando los equipos. Exactamente. ¿Qué te pasó? Bueno, terminé de encarnar, dejó la línea en el agua, la dejé que se vaya un poquito y, bueno, estaba preparando otras líneas, como verás, para buscar una medida más cortita para el peje, y siento el tirón en la calle. Yo dije, una tararina, un dorado, no, un pico de pato. Un pico de pato. Y qué pico de pato, eh. Qué pico de pato. Bueno. Así que, bueno. Bueno, vamos al peje, entonces. Vamos al peje, ya lo devolvimos. Ya está, ya está. альga. Misal, el alcohol, la mecánica y los deterfientes, se spotsúet los espaguetes, estos todos los tal realizan en reen en la calle. ¡Suscríbete! 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 Bueno, Gabi, inicio de temporada prácticamente aquí en el Guazú, ¿no? Se pone todavía difícil, no es un pique constante. No es constante, pero te diría que hoy es de los mejores días de este inicio. Perfecto. Y el tamaño, la verdad que no hay pescado chico. No, no. ¿Es todo mediano o grande? Mediano o grande. El grande, grande diríamos que ya pasó con el agua curva muy poco, pero es una medida para Guazú divina. No, no, espectacular. Aparte de los piques, viste, que son... Franco. Bien, bien, franco. Contar a la gente un poquito las brazoladas que estamos usando. Bueno, hoy estamos pescando más que nada por la claridad del agua. Diríamos que el agua está oscura. Entonces, en base a la claridad, nosotros vamos regulando la profundidad. En mayo, a fin de mayo, junio, cuando cayeron un par de heladas, se pesca 25, 30, 35. Ahora, con el agua oscura, estamos pescando en 15 centímetros de profundidad. Sí, y la carnada, obviamente, mojarra. Carnada, mojarra. Si tenemos isoca, va a pescar con isoca. El pescado pica también con isoca, pero bueno, hoy tenemos mojarra y está funcionando bien, ¿no? Lo bueno es que si es pique, es pique de peje, ¿eh? No está dando vuelta la variadita, digamos. No, y tampoco está dando la variadita, porque al estar pescando tan arriba, la variadita la agarra cuando el pejarre lo ubica hasta 40, 50, y te pica para ti, va a algún mandubi. Hoy, con esta profundidad, solo peje. Muy bien, vamos a seguir disfrutando del guasú. Bueno, como no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!